Estamos en Benarmada Pueblo rodando el cortometraje Soyo con Food & Group Films y con la colaboración de Cerveza Victoria y Caviar de Río Frío. Soyo es un cortometraje que habla sobre la matanza andaluza pero adaptada a mi producto. El cortometraje lo vamos a presentar en el Festival de Cine Food & Wine de Málaga en el próximo mes de mayo. Soyo es, gastronomía, arte y cultura. Un saludo para Food & Group Magazine.